... Nos encontramos en el barrio San Francisco IV, a muy pocos metros de calle La Habana. Puntualmente entre la maderera, conocida que está aquí, a unos 200 metros del cruce con Esandi, y lo que es el comienzo del ex barrio Covigás, lo que es el San Francisco IV, que está ubicado allí, el barrio de viviendas. En este lugar se ha vuelto a ocupar este predio, que sostienen que es municipal, un grupo de jóvenes que ya lo había hecho hace aproximadamente una semana atrás y se había ordenado su desalojo. Volvieron a ocupar este lugar. Paradojas, está este predio rodeado de ocupaciones ya consolidadas. Nosotros vinimos acá porque necesitamos un lugar, nos anotamos en tierras y viviendas y no tenemos respuesta, y la única manera es esta, para poder tener una tierra. ¿Hace algunos días hubo un intento de ocupación? ¿Fue del mismo grupo? Sí, fue del mismo grupo. ¿Y en aquel momento qué pasó? Nada, nos vinieron con una orden de desalojo y nos tuvimos que ir y bueno, acá estamos otra vez. ¿Y de qué? ¿Saben de quién es este predio? De la municipalidad, no tiene dueño. ¿Aquí está como para espacio verde o estaba proyectado para algo? Está como espacio verde, pero nunca se hizo nada. ¿Cuántos son ustedes? Somos 15 familias. ¿15 familias y se están turnando para acampar aquí? Sí, exacto. Ah, ¿desde la noche están aquí de vuelta? Desde la noche estamos acá. ¿Y ha venido alguien a verlos? No sé, ya sea policía, el Instituto de Viviendas, ¿alguien? No, hasta ahora no ha venido nadie. ¿Ni siquiera se alertaron los vecinos ni llamaron a la policía? Tampoco, nada. ¿De dónde son? ¿Son de distintas procedencias o son del sector del barrio? Tampoco, de distintos barrios. ¿Y cómo se fueron juntando para ocupar? De boca en boca. ¿Alguien que convocara y nada más? Te lo pregunto porque recientemente hubo episodios de judicialización por esto, ¿no? Por eso te lo pregunto. No, no nos convocamos ni nada, fue de boca en boca y acá estamos. ¿Y se conocían entre ustedes? No, no nos conocíamos. ¿Y cómo han convivido en esta primera parte? Hasta ahora bien. ¿La idea de ustedes es que esto se lote? Sí, exacto. Para poder tener nuestras casas. Encima aquí tienen ustedes enfrente una histórica ocupación que se ha, entre comillas, consolidado ya, ¿no? Sí, por eso nos vinimos acá y nos animamos porque atrás, como puedes ver, están todos ocupados y es como, bueno, si ellos ocuparon, ¿por qué nosotros no? ¿Y no pasó nada allí? Exacto. ¿Tu situación personal o particular cuál es? ¿Tenés trabajo? ¿Cómo es? No tengo trabajo, trabajo de changas nomás y vivo con mis padres, pero necesito un lugar igual para mí y mi hija. ¿Es una hija de cuántos? De cuatro años. ¿Te viste en la necesidad de hacer esto? A ver si encontrabas en esto una alternativa. Y sí. ¿Te viste en la necesidad de hacer esto? 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 Gracias por ver el video.